Vamos grabando. Silencio. La, 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 la. La, 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 la. Bueno, tendremos que recurrir a las palabras mágicas para hacer aparecer a nuestros rayitos invitados. Chin, chirichin, chin, chirichus. Por favor, que aparezcan los invitados de tu programa favorito, Rayito de Luz. Sí, señor. Aquí están mis queridos rayitos invitados del día de hoy. Bienvenidos. Gracias por estar aquí en Rayito de Luz en este programa mágico donde vamos a conversar, mis queridos rayitos, sobre las palabras mágicas. ¿Sabes cuáles son las palabras mágicas? Bueno, las usamos a veces con mucha frecuencia y no nos damos cuenta de lo maravilloso que son y del gran poder mágico que tienen. Pero antes de hablar sobre las palabras mágicas, vamos a conocer un poquito más a los lindos rayitos que están hoy en nuestro estudio. Y bueno, vamos a comenzar con Diego, quien saluda a la cámara con mucho entusiasmo por estar aquí en Rayito de Luz. Gracias, mi amor, por haber venido aquí y acompañarnos a este programa de Rayito de Luz. Bueno, continuamos con Sebastián, que viene por primera vez a Rayito de Luz con su hermano. Bienvenido, Sebastián. Saluda a todos los rayitos que te están viendo. Por la cámara de TV Guayán, él está muy emocionado. Queda sin palabras, definitivamente. No tiene aliento para hablar. Bueno, y continuamos con esta muñeca preciosa, Emily, mi amor. Qué grande estás, cómo has crecido. Saluda a todos los rayitos que te están viendo. Sí, señor. Muchas gracias, mi vida, por haber venido. Bueno, ahora este caballero, José Andrés. ¿Cómo estás, José Andrés? Bien. ¿Estás contento de estar aquí en Rayito de Luz? Bueno, José Andrés fue uno de los pioneros de Rayito. Bueno, ¿te acuerdas cuando viniste a nuestro programa de los dinosaurios? Y bueno, él vino pues todo con atuendos de paleontólogo. Y bueno, conseguimos unos fósiles allá, ¿verdad? Sí, señor. Gracias por estar aquí, José Andrés, en nuestro programa. Bueno, esta princesa linda que tengo aquí, Diana, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Bueno, a Diana yo estoy muy contenta porque la hemos visto crecer aquí en este programa, Rayito de Luz. Y bueno, no importa porque aunque crezcas y seas grande, un rayito de luz siempre será. Y bueno, Dianita está hecha una niña preciosa con esos ojos lindos, ¿verdad, mi amor? Bueno, gracias por estar aquí. Y bueno, quise dejar de último a este caballero que tengo aquí al lado, quien es un rayito que no se pierde nuestro programa, Rayito de Luz. Bueno, que eso no deja salir a su mamá y a su papá hasta que se termine el programa porque a él le gusta mucho Rayito de Luz. Y un día estábamos en un lugar y nos encontramos y bueno, nos conocimos y su sueño era también venir a Rayito de Luz y aquí está. Porque este es un programa de magia, de amor y todos los sueños se hacen realidad. Así que quiero presentarles a Víctor. Víctor, bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí en Rayito de Luz. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Soñaste algún día estar aquí en Rayito de Luz? Sí. ¿Sí? Muchas veces. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de nuestro programa? Los cuentos que usted nos hace. ¿Te gustan mucho los cuentos? Sí. Ay, qué bueno. Bueno, hoy me vas a pasar el gran libro de los cuentos porque ese es uno de los sueños de muchos de los rayitos que nos están sintonizando. Pues tener en sus manos al gran libro de los cuentos. Sí, señor. Bueno, por este programa sobre las palabras mágicas. A ver, ¿ustedes saben cuáles son las palabras mágicas? Son muchas las palabras mágicas que podemos utilizar en nuestra vida. Y una de ellas, la más importante, a ver, una de las primeritas, escuchen muy bien. Dice así. ¡Tarán! ¡Por favor! ¡Guau! ¡Qué palabra tan mágica! Miren, mis queridos rayitos. Ustedes no tienen idea del poder que tiene cuando una persona pide algún favor diciendo por favor. A ver, cuando ustedes le piden algo a un compañerito, está en el salón de clase, por ejemplo, José Andrés, le vas a pedir el sacapuntas a un compañero. ¿Cómo lo dice? Por favor, préstame el sacapuntas. Préstame el sacapuntas. Y si, por ejemplo, tú tienes que prestar el sacapuntas, ¿se lo prestas? ¿Y qué tú le dices, José Andrés? Le digo, por favor, me prestes el sacapuntas para poder sacar. Muy bien. Y ella te lo presta y después que te lo presta, ¿tú qué le dices? Gracias. ¿Y tú qué le contestas, Dianita? De nada. De nada. ¿Vieron cuántas palabras mágicas hemos aprendido ya? Por favor, gracias. De nada. Miren, queridos rayinos. Las palabras mágicas tienen el poder de llegar al corazón de todas las personas. Y diciendo palabras mágicas puedes lograr todas las cosas que te propones. Porque las palabras mágicas son eso, mágicas. Y nos permiten ser amables, corteses, educados y bueno, manifestarles todo el respeto, el cariño, la consideración y el amor que le tenemos a las personas que nos rodean, ¿verdad? Ciertamente. A ver, ¿cuándo más podemos utilizar la palabra mágica, por favor? A ver, ¿qué se te ocurre, Víctor? Cuando le pedimos algo a nuestros padres o a nuestra familia. Claro, porque las palabras mágicas no son solo para usarla con las personas, pues, con las terceras personas que conocemos en la escuela, sino también dentro de nuestra casa, ¿verdad? Sí. Con las primeras personas que tenemos que ser corteses y amables, ¿es con quiénes? La familia. Con la familia, sí, señor. Papá, mamá, nuestros hermanos y bueno, por supuesto, después en nuestro colegio y con todas las personas que nos rodean. A ver, ¿qué otra palabra mágica se les ocurre? Por ejemplo, cuando llegamos al salón de clases, ¿qué decimos? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Es decir, hay varios tipos de palabras mágicas, ¿cierto? Sí. Hay unas que son como para pedir algo. Hay unas que son como para agradecer. Hay otras palabras mágicas que son como para presentarse, ¿verdad? Hay otras palabras mágicas que son como para saludar. Entonces, son muchas las palabras mágicas. Mira, Emily, ¿qué palabra mágica te sabes tú? Muchas. No sabes cuál decirnos, como por ejemplo, gracias. ¿O buenos días? Sí. ¿Sí? ¿Te la sabes? ¿Cómo le dices tú a tu maestra cuando entras al salón? Buenos días. Buenos días, maestra. Bueno, y cómo una maestra no va a darle un beso y un abrazo a una niña tan linda cuando saludan con tanta ternura diciéndole buenos días, maestra. ¿Verdad, Sebastián? ¿Qué palabra mágica te sabes tú? Espera. Espera. Hola. Hola. Es una bonita palabra mágica. Sí, señores. Es igual como decir buenos días. Pero bueno, mis queridos rayitos, ha llegado el momento por arte de magia de nuestro primer recreo. Y si quieres seguir conociendo muchas palabras mágicas, quédate allí. Como por arte de magia, petrificado, inmovilizado. Y luego de este recreo, continuamos aquí en tu programa favorito, Rayito de Luz. Ya venimos. ¡Gracias! 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 Y continuamos aquí en tu programa favorito que se llama... Rayito de luz. Rayito de luz, sí señor. Y bueno, hoy tenemos un programa lleno de magia, porque vamos a estar conversando sobre las palabras mágicas. Así que bueno, como este es un programa lleno de magia, ¿qué tal les parece si hacemos un número de magia? ¿Les parece? Sí. ¿Y a ustedes, mis queridos rayitos en casa, quieren ver un número de magia? Bueno, a ver, ¿cuál se les ocurre? Bueno, el típico truco de magia de todos los magos, que hacen aparecer un conejo dentro de su sombrero. ¿Les parece? Sí. Bueno, yo voy a agarrar mi sombrero, lo voy a colocar aquí, y todos decimos las palabras mágicas. ¡Chin, chiri, chin, chin, chiri, chus! ¡Por favor, que aparezca un conejo aquí en Rayito de Luz! ¡Guau! ¡Sorprendente! Hemos hecho aparecer, con la magia de las palabras mágicas, un conejito aquí en Rayito de Luz. Sí, señor. Pero a ver, de todas las palabras mágicas que dijimos, ¡Chin, chiri, chin, chin, chiri, chus! ¿Cuál fue la palabra más mágica que dijimos? ¡Por favor! ¡Por favor! Y de esta manera, pues, apareció nuestro conejito aquí en Rayito de Luz. Sí, señor. Bueno, dijimos, mis queridos rayitos, que las palabras mágicas son aquellas palabras que llegan al corazón de las personas, y con ellas eres capaz de lograr todo lo que sueñas y lo que anhelas. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando somos corteses, cuando somos amables, educados, estamos demostrando que respetamos, que valoramos, que queremos a las personas que nos rodean. Y cuando demostramos cariño a las demás personas, pues las personas lo reciben de muy buena manera y, pues, nos complacen y nos responden de la misma forma, con mucho cariño. Sí, señor. Entonces, dijimos que una de las palabras mágicas más importantes es... ¡Por favor! Muy bien. A ver, ¿qué otra palabra mágica conocemos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Verdad? Porque siempre que pedimos algo a alguien, un favor, es muy importante agradecerlo. Porque si no, la persona puede decir, ¡Ay, no! Esta persona es muy mal agradecida. Mejor no la ayudo más en otra ocasión, ¿verdad? No, no puede ser. Por eso es que todos los rayitos tienen que ser muy agradecidos y dar las gracias. ¿De qué otra palabra podemos decir para dar las gracias? De nada. De nada. La persona, pues, que hizo el favor, pues, queda muy complacida de haber ayudado gratamente a otra persona y le dice, pues, de nada, bienvenido, a tu orden, que damos a tu orden. Cuando gustes te puedo colaborar. Son muchas las palabras mágicas, ¿verdad? Que podemos utilizar. Bueno, esas son palabras mágicas cuando vamos a pedir un favor. Cuando nos vamos a presentar, por ejemplo, ¿qué palabras podemos decir? Si es de día, ¿qué decimos? Buenos días. Buenos días. Cuando llegamos a un sitio, pues, lo más educado, lo más cortés, es que saludemos y digamos, ¡Buenos días! ¿Y si es de tarde? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y si es de noche? Buenas noches. Buenas noches, claro, por supuesto. Muy importante. A ver, este, por ejemplo, si estamos en un lugar y tenemos que pasar y no hay espacio y hay mucha gente, ¿qué hacemos? Atropellamos a la gente y nos la llevamos por el medio. ¿Qué decimos? Por favor, permiso. Permiso, por favor, o un permisito, por favor. ¿Me permite pasar? ¡Guau! Esa palabra mágica. Abre todas las puertas y nos consigue el espacio para nosotros poder pasar. ¿Qué piensas, Víctor? Que esa palabra es muy buena porque nos deja pasar y no nos ofende. Claro, con eso, porque si atropellamos a la gente y nos la llevamos por el medio, ¿eso es ser educado? No. Más bien eso que va a generar en la otra persona. Rabíase a nosotros. Que diga, ay, este niñito o esta niñita no es muy educada, eso no es muy grato. Entonces, bueno, decir permiso, por favor. Fíjese que podemos mezclar las palabras mágicas. Permiso es una palabra mágica. Y por favor, es otra. Y si la juntamos, decimos permiso, por favor. Bueno, eso tiene más poder aún, más magia, estas palabras mágicas. Sí, señor. Por ejemplo, si nos vamos, ¿qué decimos? Nos vamos y ya. Adiós. Adiós. ¿Qué otra cosa podemos decir? Chao. ¿Qué otra cosa podemos decir? Hasta luego. Y si queremos ver pronto a esa persona. Hasta pronto. Te voy a extrañar. Bueno, estas son cosas que... Te quiero mucho. Te quiero mucho. Esa palabra mágica. Bueno, eso llega al corazón de todas las personas. Sobre todo, bueno, de las mamás, de las maestras, de las tiguitas, ¿verdad? De todas las personas a quienes queremos. Y cuando les decimos que las queremos mucho, pues mucho, mucho más aún. Sí, señor. A ver, por ejemplo, si viene alguien... Uy, cargada. Por ejemplo, estás en el colegio y a un compañerito o una compañerita se le cayeron los útiles. ¿Qué harías tú, Víctor o José Andrés? ¿Qué harías? Yo se lo recogiera porque es de... ¿Me ayudará? Es una buena manera de expresar mis sentimientos a ellos. Muy bien. ¿Y qué le dirías? ¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar? ¿Te ayudo, por favor? ¿Te puedo servir en algo? ¿Me permites ayudarte? Eso es una palabra mágica. Y si uno está en un aprieto, uy, qué bien, cada una palabra mágica así, ¿verdad, José Andrés? ¿Qué opinas? Sí, que es muy buena. Es muy buena, ¿verdad? Muy oportuna. Imagínate tú que a ti se te... Bueno, estás apurado, ya sonó el timbre del colegio y se te cayó todo. Y entonces llega alguien y te dice, José Andrés, ¿quieres que te ayude? Por ejemplo, sí. ¿Tú qué le dirías? Claro. Sí, por favor. Yo creo que yo le diría, sí. Gracias. Después le daría las gracias por haberme ayudado. Sí, señor. Una palabra mágica, bueno, las palabras mágicas hay que usarlas siempre, pero sobre todo, queridos rayitos, cuando hablamos por teléfono. Cuando hablamos por teléfono, no sabemos quién está del otro lado cuando están llamando, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Aló, buenas tardes, con quien tengo el gusto, con quien desea hablar. Sí, ¿verdad? Y entonces vemos que son muchas las palabras mágicas y yo sé que a ti en tu casa, mi querido rayito, también se te están ocurriendo muchísimas palabras mágicas. Pero bueno, ha llegado el momento de nuestro próximo recreo porque el tiempo aquí se ha ido como por arte de magia, rapidísimo. Pero luego de este recreo seguimos hablando sobre las palabras mágicas y viene algo muy importante en el cuento de hoy. Así que no te lo puedes perder. Ya venimos. ¿Qué, mi amor? que bueno que siguen con nosotros mis queridos rayitos en este programa que está dedicado a las palabras mágicas y bueno ha sido un desborde de magia de emoción y de muchas cosas lindas bueno mis queridos rayitos ahora en este segmento ha llegado el momento de nuestra sección el cuento de hoy y bueno el cuento de hoy habla sobre algo que es realmente mágico algo que es lo que bueno motiva la vida, motiva la razón de ser de todas las personas del mundo porque al final lo más importante en la vida es el amor si señor esa es la gran fuerza que mueve todos los corazones de este mundo y bueno como el amor es algo mágico es algo lindo que llega a todos los confines de la tierra y de los corazones el cuento de hoy se titula ¿Qué es el amor? así que les gustaría escucharlo ¿Quieren saber de qué trata? bueno ya sabemos que trata sobre el amor pero vamos a escucharlo así que adelante nuestra sección el cuento de hoy y para conocer la linda historia del día de hoy bueno Diego le va a pasar el gran libro de los cuentos a José Andrés José Andrés se lo pasa a Emily Emily se lo pasa a Dianita muy bien Dianita se lo pasa a Víctor y bueno Víctor me lo hace llegar en mis manos sí señor y bueno como ya les había adelantado el cuento de hoy se titula ¿Qué es el amor? es tomado de la página chispaisas.info slash infantil y bueno dice así en un salón de un colegio donde había varios niños uno de ellos le preguntó a la maestra maestra ¿qué es el amor? la maestra sintió que la criatura pues merecía una respuesta que estuviese a la altura de la pregunta inteligente que había formulado el niño como ya estaban en horas de recreo pidió a sus alumnos que dieran una vuelta por el patio de la escuela y trajesen lo que más despertase en ellos el sentimiento del amor los niños salieron corriendo al recreo y cuando volvieron la maestra les dijo quiero que cada uno muestre lo que trajo y lo ponga sobre la mesa el primer alumno respondió maestra yo traje una flor es linda ¿verdad? cuando llegó su turno el segundo alumno dijo yo traje una mariposa vea el colorido de su sala las voy a colocar en mi colección el tercer alumno completó maestra yo traje este pichón de pajarito que se cayó del nido miren que gracioso es y así todos los niñitos fueron colocando uno a uno lo que habían recogido en el patio terminada la exposición la maestra notó que una de las niñitas no había traído nada y que había permanecido calladita durante todo el tiempo se sentía avergonzada porque no había traído nada oh bueno la maestra se dirigió a ella y le preguntó bueno y tú no has encontrado nada la niña la miró tímidamente y le respondió disculpe maestra yo vi la flor sentí su perfume y pensé en arrancarla pero preferí dejarla para que exhalase su aroma por más tiempo también vi la mariposa suave colorida bella pero parecía tan feliz que no tuve el coraje de aprisionarla y maestra también vi el pichoncito caído entre las hojas pero al ver al árbol noté que la mamá estaba muy triste y preferí devolverla al nido por tanto maestra traigo conmigo el perfume de la flor la sensación de libertad de la mariposa la gratitud que observé en los ojos de la madre del pajarito maestra como puedo mostrar lo que traje ante todas estas palabras la maestra le dijo sabes el amor no es tomar arrancar capturar forzar ganar o perder amar es llevar en el alma es recordar es disfrutar amar es ser libre y dejar ser libre la maestra agradeció a la alumna la bella experiencia y le dio la nota máxima considerando que había sido la única que logró percibir que solo podemos traer el amor en el corazón y colorín colorado este cuento se ha acabado la 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 wow que historia tan linda que les pareció bien que fue lo que más te gustó Dianita del me gustó el pajarito gracioso el pajarito verdad y a ti que te gustó Víctor que la niña fue responsable y no no agarró nada sino hizo lo que su corazón le pedía hizo lo que su corazón le pedía y cuando estamos haciendo lo que nuestro corazón nos pide que estamos haciendo dándole algo a la naturaleza dándole a la naturaleza y demostrando y demostrando mucho amor y a ti José Andrés que te pareció el cuento que sacó la nota máxima ay muy importante que sacó la nota máxima porque fue bueno como dijo la maestra la que logró demostrar que el amor si bien es cierto lo podemos manifestar a través de cosas materiales no lo podemos llevar en algo material sino que simplemente lo sentimos ¿dónde? en el corazón en nuestro corazón en nuestros sentimientos y bueno por eso mis queridos rayitos les invitamos a utilizar las palabras mágicas para llenar al mundo de tanto amor de tanto cariño de tanta ternura de tanta amabilidad que se necesita y bueno a través de las palabras mágicas siendo corteses educados amables podemos llenar de amor al mundo y bueno todos los rayitos son una fuente inagotable de ese amor y de esa luz si señor ¿verdad? muy lindo el cuento ¿les gustó? si ay a mi también a mi me dejó muy conmovida y a ti mi querido rayito sé que te gustó mucho nuestro cuento del día de hoy pero bueno al regresar de nuestro próximo recreo vamos a seguir conversando sobre las palabras mágicas así que no te puedes mover de donde estás así que vamos a hechizarte para que con un encanto mágico te quedes ahí quietecito y ya regresamos vamos a seguir todos los días la 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 Seguimos mis queridos rayitos en este programa lleno de magia que se llama Rayito de Luz conversando hoy sobre las palabras mágicas Ya hemos aprendido varias, ¿verdad? Sí, señor Bueno, y ya sabemos que las palabras mágicas dichas con mucho sentimiento, dichas desde el corazón, ¿verdad? Son capaces, bueno, de abrir todas las puertas que se nos pongan por delante y sobre todo de transmitir muchísimo amor Porque el amor es una magia, ¿verdad? Sí Es algo mágico Bueno, sí, señor Y yo conozco, mis queridos rayitos unos magos que son, bueno, maravillosos, geniales Son unos ángeles dirigidos por un héroe que, bueno, hacen que el amor sea toda una verdadera experiencia de magia Ellos son la coral integrada de Guayana La coral infantil integrada de Guayana dirigida por el maestro Larry Salinas Y bueno, tuvimos el honor de contar con su grata presencia y participación durante nuestro primer aniversario de Rayito de Luz Y ellos cantaron ese día una canción hermosísima ¿Qué saben cómo se llama? El amor es una magia Y como este es un programa dedicado a la magia y al amor Bueno, vamos a ver un lindo video que nuestro equipo de producción ha recopilado para este lindo programa lleno de magia y amor ¿Lo vemos? Sí Bueno, mis queridos rayitos vamos a ver este lindo video de la polar integrada de Guayana dirigida por el maestro Larry Salinas El amor es una magia Adelante La lalala La lalala La lalala La lalala La lalala La lalala Es una magia Una siempre fantasía Es como un sueño Y al fin de confiar, es como un olor, es espacio por el agua, y recorre como el agua, hasta que llena el corazón. Y va creciendo y creciendo, como lunes en el cielo, y recorre como el agua, hasta que llena el corazón. Y va creciendo y creciendo, como lunes en el cielo, y recorre como el agua, hasta que llena el corazón. Y va creciendo y creciendo, como lunes en el cielo, y recorre como el agua, hasta que llena el corazón. Y recorre como el agua, hasta que llena el corazón. Y recorre como el agua, hasta que llena el corazón. Y recorre como el agua, hasta que llena el corazón. Y recorre como el agua, hasta que llena el corazón. Y recorre como el agua, hasta que llena el corazón. Y recorre como el agua, hasta que llena el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! Qué grato recordar estos lindos momentos estos momentos llenos de magia, cuando fue nuestro primer aniversario de Rayito de Luz y bueno, contando con la maravillosa presencia y actuación de la Coral Integrada de Guayana dirigida por el maestro Larry Salinas, muchísimas gracias por ese bello regalo que nos dieron ese día y bueno, por esta magia de amor que nos han dejado también hoy en nuestro programa dedicado a las palabras mágicas, ¿qué les pareció la actuación de la Coral Integrada de Guayana? bien, muy linda, genial, muy bonita, de verdad que sí, sí señor, bueno, como dije anteriormente ellos son unos magos del amor, son unos ángeles dirigidos por un héroe y bueno, nos dejan siempre pues un mensaje de optimismo ambulante como ellos mismos pues se identifican, sí señor bueno, definitivamente como el amor es una magia y a través de las palabras mágicas podemos transmitir el amor, bueno, vamos a seguir descubriendo todas esas palabras mágicas pero, ¿saben cuándo? ¿cuándo? al regresar de nuestro próximo recreo porque todavía hay algunas palabras mágicas muy importantes mis queridos rayitos que tenemos que seguir descubriendo así que no te muevas de donde estás, acompáñanos, ya venimos bendición continuamos mis queridos rayitos en este programa lleno de magia que se llama... rayito de luz sí señor, y bueno, seguimos conversando sobre las palabras mágicas a ver, para los rayitos que nos están sintonizando en este momento ¿qué son las palabras mágicas, Víctor? son cuando nosotros hacemos una expresión a otra persona por ejemplo, por favor, o disculpa me puedes prestar eso, por favor, gracias son unas palabras que son capaces de llegar al corazón de todas las personas y bueno, este, surtir su efecto mágicamente, ¿verdad? Dianita, a ver, ¿cuál es la palabra mágica que a ti más te gusta? a mí lo que me gusta es que si tú le pides algo, él te lo va a dar ajá, sí ¿cuál es la palabra mágica que más te gusta? por favor por favor gracias gracias ¿cuál más? José Andrés, ¿qué otra palabra mágica hay por allí para nuestros rayitos que nos están sintonizando? que tomen nota de esas palabras mágicas bendición bendición, esa es una palabra mágica maravillosa cada vez que le decimos a papá, mamá, a nuestra abuelita, a nuestro abuelito, a nuestros tíos, a quien sea bendición, mamá, bendición, papá y que nos contestan ellos Dios te bendiga bueno, más mágico que la bendición de nuestros padres que nos, a través de Dios y de nuestros padres bueno, que más mágico que eso, ¿verdad? sí señor bueno, entonces mis queridos rayitos, resumiendo hay muchas palabras mágicas hay unas palabras que son para pedir un favor y para agradecer por favor gracias gracias de nada eso es muy importante hay unas palabras mágicas que son para cuando llegamos a un sitio y nos presentamos que son buenos días buenas tardes buenas noches buenas noches cuando nos vamos y nos retiramos de un lugar adiós hasta luego hasta pronto chao te quiero mucho te quiero mucho te extraño te voy a extrañar bueno, cuando no le dicen así o no el corazón se le pone chiquitico pero grande de amor que transmiten esas palabras mágicas y bueno y hay unas palabras mágicas que son muy importantes queridos rayitos cuando de repente hacemos algo que de repente no es tan 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 bueno y nosotros reconocemos ay, me equivoqué en esto ¿qué palabra mágica debemos decirle a esa persona con la que nos equivocamos? perdón perdóname por favor discúlpame y recordemos que las podemos mezclar unir las palabras mágicas y tienen más poder si decimos por ejemplo discúlpame por favor wow ¿quién no te va a disculpar? ¿cierto? pero lo importante mis queridos rayitos es que esas palabras mágicas salgan del corazón porque así es cuando tienen más poder y si la decimos con una linda sonrisa en nuestro rostro bueno más poderosas van a ser esas palabras ¿qué crees tú? que serán demasiado poderosas para todo aquel que la reciba sí señor mira pero una pregunta ¿las palabras mágicas son solo para los rayitos chiquitos? no las palabras mágicas nos las enseñan desde que somos pequeños y después a través del tiempo se van olvidando ah pero los rayitos aunque crezcamos y seamos grandes un rayito de luz siempre seremos ¿verdad? sí así que así seamos grandes siempre debemos recordar las palabras mágicas y las deben aplicar tanto los niños como los adultos ¿cierto? sí y como tú muy bien dijiste Víctor los adultos le enseñamos las palabras mágicas a los niños y por eso es que es importante que los niños mientras van creciendo las recuerden siempre las apliquen para que cuando sean grandes se la enseñen a los niños chiquitos cuando ellos sean grandes ¿verdad? sí muy importante de verdad bueno yo estoy muy contenta de haber tenido este lindo programa lleno de magia de amor este bueno de todas las cosas lindas dime mi amor hay una palabra que no mencionamos aquí que es buen provecho ay buen provecho buen apetito esa palabra mágica es muy importante sobre todo cuando cuando vamos a a una casa y están comiendo lo primero que tenemos que es decir saludar y decir buen provecho buen provecho si están comiendo cuando vamos por primera vez a una casa o cuando vamos a entrar a una casa de visita y vamos entrando decimos buenos días buenas tardes permiso hay que solicitar permiso para entrar a la casa eso evidencia pues nuestro nivel de educación de cortesía de amabilidad y de respeto por las demás personas si señor entonces y será importante entonces utilizar las palabras mágicas siempre si porque porque si no las utilizamos nunca nos van a aceptar en nos pueden aceptar pero nos aceptarán como un parte de respeto no nos quedan claro si mientras más las utilicemos pues vamos a quedar como niños rayitos mejores educados dime mi amor este porque si no las decimos a los demás se les rompería el corazón si no se las decimos a los demás se les rompería el corazón si señor sobre todo cuando de repente este le decimos a alguien que nos disculpe verdad perdóname discúlpame si no pedimos disculpas esa persona puede quedar triste y se le rompe el corazón como dice José Andrés y no queremos eso porque las palabras mágicas son al final de cuentas pues una forma de manifestar el amor todo el amor que tenemos por dentro así que mi querido rayito te invitamos a que uses esas palabras mágicas y con ellas pues saques toda esa magia de amor que tienes dentro de ti porque el mundo necesita eso el amor la magia que todos tenemos por dentro si señor bueno yo estoy muy contenta con este programa de hoy como ha sido un programa de magia que les parece si hacemos un número de magia antes de irnos de nuestro programa les parece si a ver que se nos ocurre ya ha convertido desaparecer un conejo vamos a convertir este rayito este cotillón de rayito en un cotillón gigante les parece bueno vamos a ver entonces vamos a decir las palabras mágicas chin chiri chin chin chiri chun que este cotillón de rayito se vuelva gigante por favor aquí en tu programa rayito de luz wow vieron el poder de la magia de las palabras mágicas aquí en rayito de luz si impresionante verdad bueno así es la magia del amor así es la magia del cariño y de bueno todas las cosas bonitas que tenemos por dentro porque aquí en tu programa favorito rayito de luz bueno somos un equipo de de personas que estamos bueno con todo el amor trabajando para que todos los rayitos pues vivan esta magia aquí en rayito de luz y bueno yo estoy muy contenta y muy agradecida de la presencia de los niños que vinieron hoy diego sebastián que está por allí jose andrés emily diana y bueno víctor este quien es un rayito que una vez soñó con venir aquí a rayito de luz y como este es un programa mágico aquí los sueños se hacen realidad ¿verdad víctor? si bueno si señor y a ti mi querido rayito te digo como siempre que tú eres un rayito de luz así que hay que iluminar al mundo con amor con alegría con mucha sonrisa bueno te mandamos un abrazo grande todo nuestro cariño y llena siempre de magia el mundo con todo lo bonito que tienes por dentro y bueno que tal si por arte y obra de magia pues ya concluye este programa ¿les parece? bueno chin chirichin chin chirichun por favor nos vemos pronto aquí en su programa favorito rayito de luz hasta pronto eres un rayito de luz y con tu amor al mundo iluminarás cuando ríes cuando cantas un rayito de luz tú siempre serás tú puedes ser un rayito de luz que brille y brille cada día mucho más si tú quieres ser un rayito de luz con tu alegría y tu amor bastará eres un rayito de luz no lo sabías pues es la verdad aunque crezcas y seas grande un rayito de luz tú siempre serás tú puedes ser un rayito de luz un rayito de luz y estarás que te asas un rayito de luz